Gloria Flores y su tiránica Colombia Mala Columna de Salud Hernández Mora para Semana No sé quién es más peligrosa para las libertades y la democracia Si un espantajo y letrado cuya sola virtud reside en su espíritu de servir la calla o una empoderada activista radical capaz de mentir de cara al público con insultante desvergüenza La irrisoria sentencia de esa operata chavista llamada Tribunal Supremo de Justicia ha sido el colofón a uno de los episodios más deplorables de la reciente historia de América Latina No solo por los protagonistas sino por los miserables personajes secundarios que desnudaron su verdadera esencia absolutista Por mucho que disfracen de supuestas mediaciones sus inocultables afinidades con las tiranías El fallo que leyó la bufonesca magistrada Caricia Rodríguez Reactado en el Palacio Miraflores hizo trizas las palaces justificaciones tipo Paz Política de México, Colombia y Brasil Cualquier dirigente que persista en avalar a Maduro con su silencio, mentiras y propuestas delirantes Solo merecerá el desprecio de las sociedades libres Y la senadora Gloria Flores se ha ganado ese vilipendio Elegida esta semana presidenta de la Colombia Humana, punta de enancia de Gustavo Petro Tuvo el descaro de afirmar que el sistema electoral venezolano es robusto y garantista No fue lo peor de las infames palabras de quien dirigió en el pasado una ONG que tuvo estrechos lexos con el ELN Más grave resultó su plegante mentira Yo no he oído a ningún organismo que diga que hubo fraude en Venezuela Para agregar enseguida, sin pestañear, que el centro cárter no planteó fraude Dijo, quisimos hacer más y no pudimos, pero ninguno ha dicho fraude La nueva timonel del partido presidencial debe pensar que habla para idiotas Porque aún resuena la declaración de la citada ONG estadounidense La elección presidencial del 28 de julio no puede ser considerada democrática Tan contundente sentencia debe tener arrepentido a Maduro por haberlos invitado Pensaba que serían el del talante de los falsarios observadores colombianos como Clara López y Timochenko También olvidó Flores a los expertos de la ONU que, rompiendo el absurdo acuerdo con la dictadura De mantener en privado sus conclusiones, desacreditaron los anuncios del CNE dando la victoria a Maduro Sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a los candidatos No tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas Flores, elegida por el petrismo como la gran ideología y la líder que formará un solo partido de ultra izquierda Bajo las siglas del pacto histórico, quiso dejar aún más nítida la posición de su tribu Aquí Colombia ha pasado cosas lamentables en el sistema electoral colombiano Fraudes, y no implica que llamemos al extremo para que meta las cucharadas acá Acá se vio trampas en las sucesivas elecciones de Petro como concejal, congresista, senador, alcalde y presidente O en las últimas legislativas en las que sumaron 500.000 votos a la extrema izquierda O de pronto considera un claude la presencia de los autores de crímenes de lesa humanidad en Senado y Congreso Cuando él no, a tamañas la vela, se impuso en el plebiscito La cabeza de Colombia humana apuesta en sintonía con su jefe Petro Que exigir respeto a la voz mayoritaria de las urnas de un país hermano supone una injerencia en los asuntos internos Para la esposa de un consumado chavista expulsado de Colombia en su día por espía La soberanía está por encima de todo La soberanía, le faltó agregar, cuando se trata de fascismos de ultra izquierda No contenta con su ristra de tics despóticos Repitió la cantaleta de Petro de que La conversación y el diálogo entre las partes será la salida Debe encontrar constructivo y la antesala a una conversación entre demócratas Las manifestaciones del dictador Maduro Y sus secuaces cuando vociferan que González y Machado son asesinos Aliados del tren de Aragua, que deben ir presos Otras observan las detenciones arbitrarias de integrantes de sus equipos Y de cualquiera que les prestó un servicio durante la campaña O la sacada de 100 funcionarios de Benevisión por hallarles en sus celulares mensajes molestos para el chavismo O la detención de 2.000 manifestantes según el propio Maduro O en los vamos a joder de Diosdado Y las advertencias previas de que ganarían, por las buenas o por las malas Que correría sangre si no triunfaban, etc, etc Tampoco es que se pueda esperar nada diferente de un partido Cuyo manda más supremo a acusar asesinos a quienes le grita fuera Petro Y que ha llegado a la demencial propuesta de que la intachable María Corina Machado Yernudo González formen gobiernos con los criminales El grotesco fraude también ha demostrado quienes son los verdaderos demócratas Gabriel Boric, antiguo, tira piedras que gobierna con comunistas Encarna al ser humano convencido de que la defensa de las libertades está por encima de la ideología Un dictador, llámese Pinochet o Maduro Será siempre igual de repudiable